¿Es el final de un ciclo? ¿Deberá renovarse la selección española? Preguntas y más preguntas. Luego de la derrota ante Eslovaquia por las eliminatorias a la Eurocopa 2016. La segunda fecha de las eliminatorias a la Eurocopa de Francia 2016 ya dejó la primera sorpresa. Eslovaquia doblegó a España. El onceno local abrió el marcador de tiro libre, un recio disparo de Cuca a los 16 minutos, sorprendió a Casillas que no leyó bien la dirección del balón y se comió un gol increíble. En el segundo tiempo los visitantes obtuvieron su premio a los 82 minutos, centro para Alcácer y el delantero del Valencia durmió la bola y anotó de izquierda. Pero la noche sería blanca, cinco minutos después se durmió la defensa visitante y un centro fue cristalizado de cabeza por Stoch para el 2-1 final. Eslovaquia se subió a la punta de Grupo C, España se tendrá que conformar con el segundo lugar. Para la prensa ibérica no hay duda quién es el responsable de esta derrota. Casillas y la falta de puntería en ataque hunden a España. Iker Casillas falló en los dos goles de Eslovaquia. El técnico defendió su equipo. Hemos apretado, hemos metido al contrario en su área, yo creo que debíamos haber metido algún gol. ¡Gracias! ¡Gracias!